Continuamos en Universidad de Noticias, vamos a seguir hablando del caso Maldonado, Santiago Maldonado que sigue desaparecido, ya van 10 días. Hoy se realizó una marcha a nivel nacional, Mendoza fue partícipe también de esta iniciativa de la cual participaron muchos grupos. Tenemos testimonios que hemos podido escoger de esta marcha que se realizó a las 18, en el kilómetro cero aquí en nuestra provincia, pero antes quiero que escuchemos y compartamos las palabras de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, refiriéndose al caso de Santiago Maldonado y volviendo a hacer hincapié en que para ella la Gendarmería está descartada. Compartimos entonces lo que decía Patricia Bullrich. Nosotros estamos bien claros que esto no ha sido una desaparición forzosa, que la Gendarmería no ha detenido en el lugar a Santiago Maldonado ni en ningún lugar. Seguimos esperando la posibilidad de poder entrar al predio y tenemos la absoluta decisión, como lo estamos haciendo, de buscar a Maldonado, pero de ninguna manera vamos a aceptar que se plantea que esto es una desaparición forzosa en la medida que eso es una construcción. No habiendo hasta el momento, habiéndose abierto todo, las camionetas, los escuadrones de la Gendarmería, todo, da claro que no hubo ningún tipo de actitud de la Gendarmería ni ningún tipo de detención de la Gendarmería, solo dos mujeres que fueron retenidas y liberadas al momento. Bien, con respecto a lo que decía Patricia Bullrich, es verdad, ayer se realizó un allanamiento en las sedes 35 y 36 de Esquel de Chubut y se encontraron restos de cabellos y una soga que van a ser peritados. No está totalmente descartada entonces esta hipótesis que plantea la familia y también los organismos de derechos humanos sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Vamos a compartir lo que decía la gente en la marcha de kilómetro cero aquí en nuestra provincia, obviamente que también se plegaron otras provincias y fundamentalmente en Buenos Aires que la convocaban las abuelas y plazas y madres de Plaza de Mayo. Compartíamos nosotros el testimonio y la invitación de Estela de Carlotto. Escuchamos a Sebastián Enríquez, el dirigente gremial del SUTE. Sí, es un hecho gravísimo para la democracia y que nos tiene que preocupar a todos los trabajadores por igual. Se trata no de cualquier desaparecido, venimos a la desaparición de Julio López que fue un hecho gravísimo también en democracia, pero además acá está comprobada la participación directa del Estado y la participación directa de las fuerzas represivas del Estado que es básicamente el procedimiento que se aplicó durante la dictadura militar. Entonces el hecho es gravísimo y debería generar el repudio de toda la sociedad tan grave como que haya muerto un fiscal durante un gobierno es que desaparezca un militante social en un conflicto en manos de la gendarmería, prefectura, etc. Es enormemente grave y requiere un repudio de toda la sociedad. Bien, escuchábamos entonces al dirigente gremial del SUTE opinando sobre la desaparición de Santiago Maldonado de donde se plegaron también a esta marcha. Lo decía ayer también Rodolfo Garcés que estuvo aquí del SUTE que lo iban a hacer. Vamos a escuchar el testimonio de Reinaldo Ildia, él es un hijo de desaparecidos y también opinaba sobre el caso de Santiago Maldonado. Me causó sorpresa no contar con toda o mucha parte de la sociedad de Mendocina pero veo la presencia juvenil y bueno, nos lleva a esa época y a ese lugar de nuestra historia que nos contaron nuestras abuelas, suelo escuchar hablar a los amigos de Santiago y bueno, a comprometernos todos, ciudadanos, porque esto es muy grave y es muy fuerte. En esta búsqueda llevada a cabo por el gobierno nacional, no se ve sospechosa, se ve lo de siempre la policía, investigando a la policía, en este caso la gendarmería, investigando a la gendarmería, pruebas que en este momento van a ser borradas, las jugadas de siempre y bueno, un poquito de complicidad y como te digo, otra vez el viaje a los años 70, a la represión, a la desaparición forzada, como en este caso Santiago. Ahí escuchábamos entonces las percepciones de la gente, realmente el caso de Santiago Maldonado ha generado mucha repercusión, nosotros también nos sumamos al pedido de que Santiago aparezca cuanto antes y que se sepa qué pasó con él. Vamos a pasar a un homenaje que estuvo sucediendo en nuestra provincia, en la legislatura y tiene que ver con Jorge Marciali, porque ya hace casi un mes que el cantautor mendocino nos dejó, él estaba visitando el país de Cuba en ese momento, en el momento de su fallecimiento y hoy, mediante trámites que pudo realizar su familia, se logró hacer esta ceremonia allí en la legislatura, en donde hasta la medianoche todavía mendocinos y mendocinas pueden acercarse, pasar por allí porque va a haber artistas, va a haber fotografía, obviamente va a haber música para compartir. Vamos a compartir las palabras de su esposa, de Marita Londra, y a ver qué nos decía sobre esta ceremonia. Tuvimos la semana pasada justamente con su compañera, con Marita Londra, y sus hijos en Cuba, donde fuimos a buscar los restos, se realizaron todos los trámites que veníamos ya realizando desde la Secretaría, desde el 9 de julio, el día en que sucedió, digamos, el fallecimiento de Jorge, así que de alguna manera hoy la tranquilidad de poder celebrar la vida, como hemos definido, y darle la bienvenida, no es una despedida, sino es una bienvenida a Jorge Marciali porque se viene a quedar entre nosotros. Los poetas mendocinos que ha sintetizado entre la música, la poesía, y hacer una expresión popular. Así que creo que hoy la cultura de Mendoza, y toda Mendoza, está celebrando justamente que vuelva a Mendoza Jorge Marciali. Es un día, bueno, especial porque, bueno, Jorge no está físicamente, pero está en sus canciones que se están escuchando en este momento, están en todos los amigos que han venido a, no a despedirlo, a recibirlo porque se va a quedar en Mendoza para siempre. De hecho, le dejó mucho a todos, al país, digamos, las canciones que escribió Marciali, hablan no solamente de Mendoza, hablan mucho de Mendoza, y hablan del hombre argentino, hablan en el idioma de las diferentes regiones, porque él supo plasmar la canción sabiendo muy bien el estilo de todas las regiones, cosas que no es común. Marciali era un dulce, desde la mañana a la noche, digamos, se levantaba cantando, y con millones de ideas y de proyectos, siempre, 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 más de 10 años que estoy con él, maravillosos. Mirá qué cosa más rara. Bueno, allí compartíamos entonces la voz de su ser querido, de su esposa, la esposa de Jorge Marciali, también pasaba el secretario de Cultura, Diego Gareca, comentando sobre esta actividad, que hasta la medianoche se está realizando allí en la legislatura. Van a ver artistas invitados como Nahuel Joffre, los Cumpas, Gabriela Fernández y Víctor Hugo Cortés, además de las fotografías de Coco Yañez, que era un gran amigo de Jorge. Y nosotros pasamos a un tema que tiene que ver con la economía, porque, como te contábamos en los títulos, el dólar durante esta semana previa a las PASO no superó los 18 pesos. El dólar cotizó en la última rueda antes de las PASO por debajo de la barrera de los 18 pesos. El dólar mayorista terminó en los 17,71, tras tocar un piso de 17,68 en el comienzo de la rueda. Es una llamativa de tranquilidad en el mercado cambiario. El dólar mayorista se acomodó sin sobresalto. Fue lo que dijo Gustavo Quintana, el operador de cambio de EPR. En 10 días, la entidad presidida por Federico Strunegger sacrificó más de 1.800 millones de dólares de reservas para poder contener el dólar. Por lo pronto, el dólar del Banco de la Nación operó sin cambios en 17,90, mientras que el dólar blue cotiza en 18,47. Allí compartíamos también las otras monedas que tienen que ver con el cierre de la jornada económica en nuestra provincia, en Mendoza, porque vamos cerrando esta edición de Unidiversidad Noticias. Como siempre, te brindamos datos que nos parecen importantes que tengas, como los que son justamente datos económicos al cierre de la jornada. Y ahora sí pasamos al tiempo. ¿Cómo va a estar el tiempo en Mendoza? ¿Cómo está actualmente? Porque había lluvias y, obviamente, el Paso Cristo Redentor, con respecto a esto, se encuentra inhabilitado porque hay nieve y hielo en la calzada, por lo que la gente de Gendarmería del Paso Cristo Redentor, la última publicación de su Twitter, fue que no se reabre el paso en el día de la fecha y, aparentemente, también va a estar complicado el cruce para los que quieran hacerlo porque ya hay 650 camiones en Uspallata. Así que complicado allí, entonces, el Paso Cristo Redentor. La temperatura actual es de 10 grados. El cielo está nublado con precipitaciones. La mínima de hoy fue de 4 grados y la máxima que se esperaba de 14 no la alcanzamos porque alrededor de las 4 de la tarde comenzaron estas lluvias y estas precipitaciones en el Gran Mendoza. Para mañana, sábado, mínima de 5 grados, máxima de 12. El cielo también se va a mantener nublado y el domingo se mantienen las condiciones con una mínima de 6, máxima de 19 y nubosidad variable. Domingo, día importante, día de elecciones. Las hemos venido anticipando a las PASO. Nosotros vamos a hacer una cobertura especial en una universidad que comenzará a partir de las 17, así que podés quedarte con nosotros entonces el día domingo desde las 17 hasta las 22, hasta que se tengan resultados también certeros de lo que sucederá con estas elecciones. Vas a estar entonces compartiéndolo por aquí, por la señal 30 de la TDA y por unidiversidad.com.ar donde está toda la multiplataforma que también va a estar acompañando esta transmisión especial. Y ahora quedate, quedate en Señalú porque hay mucha programación pensada para vos. Como siempre, está Cuidado con el Perro a la medianoche. Hoy el Frito Sudén va a estar entrevistando a Pablo Salinas, está abogado especializado en Derechos Humanos que siempre tiene algo interesante, Pablo. Y mañana sábado, El Académico, se estrena este programa a las 11.30 donde vamos a compartir diferentes charlas, encuentros, talleres que se realizan en la Universidad Nacional de Cuyo y que son de interés general. Y como siempre a las 14.30, teoría práctica, van a estar hablando de hipnosis y su aplicación en la salud. Un tema particular, la hipnosis que siempre trae detrás algunas preguntas de qué se trata. Así que bueno, hay mucho para compartir en Señalú. Quédate con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos entonces el domingo en una edición y transmisión especial de Unidiversidad. Un placer. Hasta luego. Los ríos corren para abajo como mi canto para decirte al oído que quiero tanto Los ríos corren para abajo como mi canto Los humos corren para arriba, ¡qué peligroso! Porque de arriba nos miran los poderosos Los humos corren para arriba, ¡qué peligroso! Voy a ganarte con cuecas, morena hermosa Y si no puedo con cuecas, con refarosas Te lleno hasta los corpillos de refarosa Asoman tus lagrimitas por Santa Rosa Porque no pude quererte, morena hermosa Asoman tus lagrimitas por Santa Rosa Es que el amor no se inventa, no es tan sencillo Pregúntale a la rubita de plumerillo Querer palomas con dueño no es tan sencillo Voy a ganarte con cuecas, morena hermosa Y si no puedo con cuecas, con refarosas Te lleno hasta los corpiños de refarosa Riquito de refarosa, el cual no habíamos hecho referencia Exactamente Pero...